La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 12 de mayo, miércoles de la sexta semana de Pascua. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Frank Rodríguez, Claudina Cruz, Ramón Brea, Gregorio Vázquez, Tomás Florentino, Padre Aurelio Lazo, Juan de Jesús, Anastasia Heredia, Nicolás Rodríguez, Tiburcio de Paula, Justino Heredia y Sergio Bello. Para presidir nuestra celebración de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Domingo Vázquez Morales de la Parroquia San Ramón Nonato, Sector Los Mameyes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis pardades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien me colpa de amor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor por todos los siglos, bendeciré al Señor. Y ya estamos en la sexta semana de Pascua. Nos vamos acercando a la gran fiesta, a la solemnidad de Pentecostés. Pidamos que se derrame desde ya sobre cada uno de nosotros y los amigos que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales. Que venga sobre nosotros esa efusión del Espíritu Santo para que pongamos en práctica y en favor de los demás los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestra participación en el pecado, reconociendo nuestra fragilidad humana que a veces nos dejamos llevar por esa fragilidad. Y a una voz decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oremos, escucha Señor nuestra oración y concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo merezcamos también cuando vuelva a alegrarnos con todos sus santos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que en la unidad del Espíritu Santo viva y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles, en aquellos días lo que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas se volvieron con encargo de que Silas, Timoteo, se reunieron con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie en medio del aerópago, dijo, Atenienses, veo que son casi nimios en lo que toca religión, porque pasándome por ahí, fijándome en vuestros monumentos sagrados, me encontré con un altar con esta inscripción, al Dios te he conocido. Pues eso que veneran sin conocerlo, lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo, que lo que contiene, es el Señor de cielo y tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni los sirven manos humanas, como se necesitara de alguien, el que toca de la vida y el aliento de todo. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y de las fronteras de sus territorios. Quería que lo buscasen a él, a ver si, al menos, a tientas, lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues, en el que vivimos, nos movemos, existimos. Así lo dicen incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imagen de oro o de plata o de piedra, esculpida por destreza y la fantasía de un hombre. Dios pasa por harto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se conviertan, porque tienes señalado un día en el que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por él y ha dado a todo la prueba de que esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Pablo se marchó del grupo, algunos se le juntaron y creyeron entre ellos Dionisio el aropaguista, una mujer llamada Damaris y algunos más. Después de esto, Lejo dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Alaba al Señor en el cielo, alaba al Señor en los altos, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Preciosas palabras vamos a escuchar, vamos a escuchar, con claro mensaje el Señor nos va a hablar y Jesús. Y Jesús sí está aquí. Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles. Pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que toma de lo mío y se los anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura hemos visto como Pablo anima a los atenienses a entregar su vida por completo a Dios y a dejar a un lado los dioses que ellos siguen y a encontrarse cara a cara con aquel que realmente da nueva vida. Las palabras del apóstol son un llamado a conocer más a Cristo. ¿En qué se fija Pablo? En aquel letrero. Al Dios desconocido. La palabra aerópago aparece ahí. No es más que aquel lugar de misión y donde yo tengo que predicar cuál es mi aerópago o los nuevos aerópagos que tenemos hoy día nosotros. El internet, las redes sociales. Hay muchas redes sociales, pero hay una que es la más importante de todas. ¿Cuál será? La familia. No piensen en aquello allá. No, la familia. En esa red en la que yo estoy y me desenvuelvo. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es un buen día para meditar en estas preguntas. ¿Qué hemos entregado de nuestra vida a Dios? ¿Cuánto le conozco? ¿Cuánto le conocemos? ¿Realmente me siento o nos sentimos que somos suyos? ¿O todavía seguimos a los dioses de nuestra vida? Escuchemos atentamente las palabras de Pablo para que éstas resuenen en nuestro corazón y podamos tomar la decisión de realmente seguir a Jesús. Relea el texto en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio, hemos visto a Jesús anunciando a sus discípulos que luego que Él se vaya, vendrá el Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo. Y que éste, es decir, el Espíritu Santo, los ayudará. ¿Me estoy yo dejando ayudar por el Espíritu Santo? Los discípulos no entendían, y tal vez nos pase a nosotros, payano, que no estemos entendiendo muy bien, qué era lo que iba a venir. Pero sí sabían que Dios le había hecho una promesa. Que Dios le había hecho una promesa. Y así cantamos, cristianos, hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. Esa promesa que Dios nos ha hecho. Enviarnos el Defensor, el que los irá guiando a la verdad plena, a la verdad total. Y hay un versículo de la Biblia que utilizamos mucho nosotros, que la verdad los hará libres. Y realmente sí. Juan 8, 32, 31, por ahí. Esa promesa que Dios tiene, que no tenían que preocuparse porque el Espíritu de la verdad estará con ellos y estará con nosotros. Jesús nos quiere hablar al corazón. Hablarnos al corazón. Dejarnos abrir, abrir las puertas de nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Descansar y confiar, así como los discípulos lo hicieron. En el Espíritu Santo. Él nos fortalecerá y que nos guiará a la verdad plena. El Dios de la vida nos bendiga rica y abundantemente y haga prósperas las obras de nuestras manos. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras necesidades. Para que la iglesia anuncia a los confines de la tierra la salvación de Dios, de la vida, del amor, de la verdad, del Dios de Jesucristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de la verdad guíe al Papa, obispos, sacerdotes y fieles a la verdad plena que haga todos que anunciemos el Evangelio con nuestras actitudes cotidianas, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que las naciones gocen de la paz, los pobres de justicia, los enfermos de salud y los ilumines, la luz de la Pascua, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, lleno de misericordia, acoges estas necesidades que te presentamos y haz realidad lo que con fe te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recibe, Señor, el vino y el pan, esfuerzo del hombre que te quiere agradar, recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Amén. Recibe, Señor, el vino y el pan, esfuerzo del hombre que te quiere agradar, recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. que quiero tu cuerpo comer y con tu sangre saciar mi ser. llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Dame de tu amor, toma mi corazón, Señor. Transfórmalo, transfórmalo Que quiero tu cuerpo comer Y con tu sangre saciar mi ser Llénanos de ti Dame de tu amor Toma mi corazón, Señor Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad Por el admirable intercambio de este sacrificio Concédenos alcanzar en una vida santa La realidad que hemos conocido en ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz Dios dio pleno cumplimiento A lo que anunciaban los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo Por nuestra salvación Se manifestó a la vez Como sacerdote, altar y víctima Por eso Con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborde de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Santo, Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en el amor y en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos y hermanas que duermen en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos de nosotros y sobre todo aquellos por quienes oramos en este día. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora, hermanos, hermanas, para que fieles a la recomendación del Salvador, sigamos su divina enseñanza. Y por eso nos atrevemos a decirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz, el amor y la unidad en nuestros días. Para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y debilidades, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Cristo resucitado, intercambien un gesto de paz y de comunión fraterna. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! Que quita ser pecado del mundo ¡En piedad de nosotros! Cordero de Dios Que quita el pecado de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús Estoy aquí Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Quisiera Poder enfrentarte Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús Jesús Oremos Asiste Señor A tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la vida nueva Los que hemos sido alimentados Con los sacramentos Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo a todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida Agradecemos la presencia de ustedes De la hermana Margarita La hermana Nena En la proclamación de la palabra de Dios Nuestro hermano Cristian En la animación musical Y al Padre Domingo Vázquez Morales Que ha venido A presidir Esta Eucaristía Desde la parroquia San Ramón Donato Del sector Los Mameyes Así es que Ahí está Gracias Padre Domingo Gracias por su apoyo A estos medios Y ese saludo A toda su feligresía Desde este canal Que Dios le bendiga Grandemente Pongámonos de pie Para recibir la bendición Payamos Yo no había celebrado Después del cambio de imagen Del canal Como que se dice Alta definición En inglés Como hay que decirlo High definición Ay mi madre Se ve grandísima la imagen Ahí como un hombre Muchas gracias a ustedes Y nos preparamos Para impartir la bendición A cada uno de ustedes Los aquí presentes En el estudio Y los que Nos están siguiendo Ahora a través De los medios Digitales Que ese Dios Bondadoso Y misericordioso Nos fortalezca Con el envío Del Espíritu Santo Les concede Esa bendición Abundante A cada uno de ustedes En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la alegría Del Señor Sea nuestra fortaleza Vayan en paz Demos gracias A Dios Moviste mi corazón Hacia tu Y oh Jesús Alegre mi canto Hoy Como muestra De gratitud Mi alma se regocija Consciente De tu bondad Que hermoso Padre divino Que hermoso Eres tú Ay por eso Quiero alabarte Mi Dios Te alabo Quiero alabarte Mi Dios Yo te canto Quiero alabarte Mi Dios En el gozo Y en dolor Ay por eso Quiero alabarte Mi Dios La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa